por ganar calorías y hoy en Eres lo que comes vamos a hablar de algo ad hoc, el chocolate. ¿Tiene beneficios realmente? ¿Cuáles son los riesgos del consumo? Y para conversar al respecto nos acompaña Paulina Meya, nutricionista de la clínica de Espuccio. Muchas gracias por acompañarnos. Paulina, bienvenida. A ver, partamos diciendo que hay distintos tipos de chocolate. Vamos a hablar hoy día del chocolate marco que es el único que realmente tiene beneficios, ¿o no? Sí, el que tiene por lo menos un 70% más de cacao. Ya, ese otro chocolate más normal común y corriente que compramos en el supermercado, ¿no es tan beneficioso? No, tiene otro componente que lo importante es los beneficios del cacao. Entonces, los otros tienen leche, tienen mucha azúcar, tienen una mezcla de manteca. Entonces, lo que nos vamos a referir es como al que tiene mayor porcentaje, por lo menos, de cacao. Del 70% para arriba. No podemos escudarnos en que los otros, bueno, tienen un poco menos de porcentaje, pero igual algún beneficio traen o no traen ninguno. Y si los sopesamos, son mayores los perjuicios que traen. Sí, mayores los perjuicios. Sí. Ya, hablemos de los beneficios y después hablamos de los riesgos porque le salimos a preguntar a ustedes ¿Qué beneficios puede tener el chocolate? ¿Por qué nos gusta tanto el chocolate? Vamos a revisar lo que nos dijeron. El chocolate tiene como su beneficio, una que tiene mucha caloría y te sirve para combatir el frío. Es bueno porque libera endorfinas, porque tiene antioxidantes. Por lo general, siempre preferimos los que son con mayor porcentaje de cacao, porque tienen menos cantidad de eras. Yo encuentro que es bueno. ¿Por qué? Porque a veces te ayudan las penas y todo eso. La caloría, actividad, rico el chocolate. A ver, Paulina, de inmediato, ¿ayuda a combatir el resfrío el chocolate? Tiene bastantes vitaminas y una de las vitaminas que tiene es la vitamina C. Podría ayudar también en el resfrío, en este tiempo sobre todo. Que es maravilloso. Yo leí incluso que el cacao es un antitusivo que nos podría ayudar a toser menos. Claro. ¿En serio que es así? También es una de las características. ¿Preparamos una gráfica para ver qué es lo real? Parece que la gente estaba bien acertada con esto de que nos entrega energías, que nos aporta calorías, hasta factores emocionales que nos ayudan con las penas. ¿Qué es lo cierto? ¿Cuáles son, así como beneficios más objetivos? Revisemos la gráfica. Bien, ahí está apareciendo. Que es muy nutritivo, ¿es cierto? Es muy nutritivo. Muchas características. ¿Qué tiene el chocolate? ¿Vitaminas, decías tú? Y tiene minerales. Tiene minerales también, tiene hierro, tiene potasio, tiene calcio, también tiene otras características y otros nutrientes. Por ejemplo, el hierro para combatir la anemia, o sea, son muchas las características que se van mezclando. Tal vez sabíamos que era un fuerte antioxidante. También. Colabora muchísimo, pero ¿mejora el flujo sanguíneo? Eso no lo sabía yo. Sí, en particular porque ayuda, por ejemplo, a aumentar el colesterol bueno, a disminuir el colesterol malo. Eso también regula o ayuda en la presión sanguínea y obviamente también en todo lo que tiene el sistema cardiovascular, en prevención de enfermedades cardíacas. Leí algo que no estaba ahí en la gráfica, pero que me llamó mucho la atención, decía, hace bien para la piel. No en cuanto al acné, por supuesto, y a lo que pueda generar el exceso de calidez, pero sí decían que protege de los rayos ultravioleta, no para que no nos pongamos protector solar, que se entienda bien, pero que sí le da como mayor resistencia al sol a la piel. Claro, esa es una de las características de que sea antioxidante, que trae también protección hacia la piel, hacia distintas enfermedades. Bueno, pero hay algunos que pueden ser riesgos también, no todo es beneficio y el incentivo a consumirlo. Por ejemplo, ¿qué pasa con el chocolate alto en cacao que estamos hablando para las personas que le tienen alergia al chocolate? Es una de las contraindicaciones, tener alergia al chocolate, tener algún tipo de alergia o intolerancia a la leche, que también hay muchos chocolates que lo contienen, para personas que tienen diabetes, casi siempre tiene un porcentaje de azúcar, así que hay varias contraindicaciones, no solamente a los de alergia al chocolate. Veamos qué contraindicaciones cree la gente que tiene el chocolate, a ver si estaban tan acertados como los beneficios, que estuvieron bastante bien, vamos a revisar lo que dijeron ustedes. La verdad que no como chocolate, como dos, tres, pero no todos los días. A ver, si son ricos, la mitad. Comemos hartos chocolates, sí, somos buenos por el chocolate, o sea, bueno, es que casi todo viene con cubiertos de chocolate. Tres, pero pegacitos chicos. Que ahí estábamos hablando de cuántos chocolates son. Nos gustan las cosas dulces, es difícil, difícil decir que no. Ahora, si hablamos de nuevo de las contraindicaciones, los riesgos, mucha gente que sufre, por ejemplo, de jaqueca, habrá que el chocolate puede ser un gatillante. Sí. En este sentido, cuando hablamos de un chocolate tal vez de una calidad un poco superior, ¿tiene la misma incidencia? Habría que comer muchísima más cantidad, ya, entonces con la cantidad que es la recomendada, que son 30 gramos, no más que eso, y ojalá no diariamente. ¿Cuánto es 30 gramos como para ir calculando? Estamos hablando de un cuadrito de chocolate, de dos, de una barrita, ¿de qué? Porque uno agarra un chocolate y al final se lo termina comiendo entero. Claro. A ver, van a depender, porque son trozos pequeños, pero no, todos los chocolates tienen sus diferentes formas. Pero, por ejemplo, si vemos en una cucharada sopera, sería como una cucharada y media. Ya, o sea, como un cuadrito y medio, hasta dos cuadritos si nos ponemos generosos. Ahí estaríamos en la cuota donde el chocolate con 70% de cacao es sana. Sí. ¿Qué pasa si comemos chocolate blanco, por ejemplo? ¿Tiene algún tipo de beneficio? ¿O eso porque no tiene nada de cacao? No, tiene muy poco. Lo que tiene de cacao es la manteca de cacao, que es solamente la porción más grasa. Tiene leche, tiene mucha azúcar, entonces no, no tiene por lo menos estos beneficios. Y en ese sentido, consumir el chocolate en barra, como estábamos hablando recién, o en un chocolate caliente, como estamos viendo, sobre todo para estos días de frío, ¿tiene las mismas incidencias o no? ¿Es totalmente distinto cuando lo combinamos con un líquido, por ejemplo? Es distinto, sí, son características distintas, pero de todas maneras tiene algunos beneficios. Lo más aconsejable, entonces, es la barra. Es la barra. Oye, preparamos una gráfica también con los posibles riesgos, ya decíamos comer más cantidad de la necesaria. Es un riesgo, estamos ahí con un riesgo, obviamente, de exceso de calorías y, por tanto, de sobrepeso y obesidad. ¿La adicción al chocolate existe? Existe la adicción al chocolate, sí. ¿Y cómo sabemos si somos adictos? Porque debo confesar que me encanta, entonces, no sé si soy adicta o solo es un gusto prioritario. Yo creo que consumirlo por lo menos todos los días durante un mes, ya por lo menos para la Organización Mundial de la Salud, es cuando se considera una adicción. O sea, si tú sientes que no puedes estar sin comer chocolate, es un problema. Sí. Ya, pero convengamos que en estos días fríos uno siente la necesidad de consumir más calorías, por lo cual, podría pensarse que durante el invierno podría ser adicta, pero lo dejo durante el verano. Es difícil, sí, se tiene una constancia de dejarla así de fácilmente en el verano. Así que lo importante, ojalá no consumirlo diariamente, unas tres veces por semana. Oye, y para finalizar, decíamos ahí también entre los riesgos, las caries. Esto con los niños particularmente, porque es una fuente de muchísima azúcar, ¿no? Sí. Bueno, la cantidad de azúcar de los buenos chocolates es mucho más baja también que la de los otros chocolates, así que ahí quizás reduciría un poco lo de las caries, pero siempre es importante también empezar a medirse. A medirse un poquito. Raya para la suma entonces, uno, dos cuadritos al día máximo y chocolate alto en cacao, 70% por lo menos, si no vamos a tener más perjuicios que beneficios, y si estamos en la cuota, harto beneficio. Qué bueno, podemos comer con tranquilidad. Muchas gracias, Paulina. Ya, de nada. Que estén muy bien. Gracias, Valeria, una buena jornada. Gracias, Valeria.